Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Go, el Monitor Geek, y hoy en día, en que la libertad de expresión está en peligro en nuestro país, vale la pena recordar por qué Clark Kent decidió convertirse en periodista. Un planeta condenado al desastre. Científicos desesperados. Última esperanza. Una pareja amable. Superman. Todos conocemos de alguna manera el origen del héroe más famoso de la cultura popular. Sin embargo, este origen ha sido modificado ligeramente a lo largo de sus 77 años de existencia. En el 2010, el escritor J. Michael Straczynsk nos contó una nueva versión de este origen en el cómic Superman Earth One. Y es justamente en esta versión que Straczynsk hizo particular hincapié en el hecho de que Superman era superior a todos nosotros en muchos sentidos. Su fortaleza física, obviamente, lo hacía un atleta superdotado de fútbol americano, por lo que muchos equipos se pelearon por tener a Clark Kent en sus filas. No solo eso, los laboratorios exclusivos también se peleaban por contratar a Clark, ya que era considerado un genio que podía descifrar fórmulas con gran rapidez. En fin, parecía que todos estaban dispuestos a pagarle una fortuna a Clark para contratarlo, todos excepto el diario El Planeta. A pesar de que Clark era considerado un genio científico, Perry White consideró a Clark un escritor bueno, pero realmente nada especial. Y es que lo que Clark no se dio cuenta en ese momento es que no basta con ser una persona inteligente, incluso un genio para poder escribir noticias. En palabras de Perry, un buen escritor debe de venir del alma. Y es que quizás fue ahí en ese momento en el que Clark se dio cuenta de que lo más complicado de entender de los humanos eran precisamente las humanidades, esa área que no es medible en parámetros cuadrados, cuya complejidad subjetiva reta incluso la mente superdotada del hombre de acero. A pesar de eso, Clark vio en otros reporteros como Jimmy Olsen y Louis Lane un lado de los seres humanos que se le hizo muy interesante. Y es que es fácil pensar que Clark se convirtió en reportero para estar cerca de la noticia, por enterarse de las cosas antes que todos y poder actuar como Superman. Pero eso no fue lo que sucedió. Recordemos que Clark puede enterarse de las cosas cuando él quiera debido a sus poderes. Cuando Clark vio como Jimmy y Louis arriesgaban su vida por hacer su trabajo, por tener la noticia, por defender las causas justas, Superman se dio cuenta del potencial que tenemos los seres humanos. Claro, somos seres imperfectos, Superman lo sabe. Sin embargo, en ciertas situaciones logramos hacer a un lado nuestro instinto de supervivencia, el más arraigado de nuestros instintos y logramos hacer cosas increíblemente valerosas impulsados por un sentido de deber o de bienestar social. Así son los periodistas, así son los bomberos, así son muchas personas con las que convivimos día a día. Así que no creo que Clark haya decidido ser reportero por enterarse de las cosas. Creo que vio en este oficio la oportunidad de ayudar a las personas desde la trinchera humana. Una oportunidad para entender más de esta humanidad, la cual es ajena pero al mismo tiempo predica. En una época y en un país en donde ser periodista puede ser mortal, en donde la libertad de expresión está en juego y en donde puedes perder tu trabajo por hacerlo bien, vale la pena recordar lo importante que es esta profesión. La verdad es un arma muy importante. Las palabras crean, las palabras destruyen, Superman lo sabe. Vale la pena recordar que en muchas ocasiones Clark Kent, Luis y Jimmy han logrado ganar batallas que incluso el hombre de acero no pudo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Yo soy Go el Monitor Geek y nos vemos pronto.